Nagas tellement Y a ti j rio se x�ira rius play en un nuevo gamepeade de rablox ¡y estamos con el señor señorito señorazo mondongo! hola mondonquito hola rius bueno espera rails para weiter disagreta espera para para la maquina para la maquina Que me he equivocao mondongo tu señor señorito señorazo? monstruo monstruito monstr Coast loco que pasa squared ben Muy bien, ¿y tú qué tal estás? Pues muy bien, Mondongo. ¿Sabes dónde te he traído hoy? Eh... a un campo. Eh, mirad, como tú eres muy pirata que me has robado el corazón como el tesoro Eh, a mí he estado preparado. Pues te he traído a que nos convirtamos en los mejores piratas de Roblox. ¡Oh, sí, sí! Vamos al agua. No, pero... No, 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 no. Mondongo, pero sin barco no vayas al agua. A ver, si quieres probarla si está fresquita. Ah, claro. No, no, puedes meterte si está fresquita. A lo mejor hay corriente. ¿Te voy a meter también un poquito? A ver... ¡No! ¡No! ¡Mondongo! ¡Que me he reventado! Vale, Mondongo, no meterse en el agua sin barco. Pues nada, Mondongo, vamos a construir. Si le das al número 2, tienes por aquí todos los ítems o los objetos que tienes para construir y podemos construir un barco totalmente personalizado. Yo había pensado que el frío... Mira, ya está. ¿What? Ya lo he montado. ¿Seguro? ¿Quieres probarlo? Espera, espera. ¿Quieres probarlo así seguro? Sí, ¿eh? Venga, venga, venga. Espérate, ¿dónde está todo? Aquí... Un asiento y... Aquí a tu lado. Perfecto. Perfecto. Me subo. No faltan las palomitas. No faltan las palomitas. Le doy la unche. Le damos, ¿eh? Una, dos y... ¡Sí! ¡Hasta luego, Mondongo! ¡Vámonos! ¡Ostras! Eh... No. No, Mondongo, no. Vale. No, creo que no funciona. ¿Eso es un dragón? ¿De qué? ¿He visto un dragón? A ver, a ver, a ver. Pero que me has dicho que me traías a hacer piratería, no a ver un dragón. ¿A dónde crees que vas, jovencita? ¡Papá! ¡Mondongo, que se ha ido por allí el dragón! ¡Se ha ido por allí! ¡Se ha ido por allí! ¡Yo quiero verlo! ¡Quiero verlo de cerca! ¡Vámonos a construir un barco! ¡Corre, corre, corre! ¡Quiero verlo de cerca el dragón! ¡Venga, vamos! Vale, coge la madera. Vamos a hacer aquí... ¿Tu madre? Claro. ¿Tu madre es un dragón? No tenía la misma boca que yo, mira. Hombre, la misma boca... La misma boca parecía que sí, ¿eh? Tenía la boca parecía... ¡Mondongo! ¿Has visto? Mira. A ver, mira. Ten cuidado. Ten cuidado como... Eso, eso te voy a decir yo. Construye tú una línea. Venga, Mondongo, pues yo pongo por aquí... Aquí... ¿Tienes más bloques tú? Sí, yo tengo aquí... Ahí estamos, perfecto... Vale, yo me pongo ahí mi asiento... Bueno, el tuyo... Vale. ¿Puedo poner una televisión? ¡Venga! ¡Oh! ¡Sube para ver la tele! ¡Pongo, pongo, pongo, pongo! ¡Pongo el asiento, pongo el asiento! ¡Pone que nos vamos, Mondongo! ¡Launch! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Cuidado! ¡No! ¡Vale! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos, Mondongo! Oye, ¿y esto cómo se mueve? ¡Eh! ¿En verdad no lo podemos mover? ¡No lo podemos mover, Mondongo! ¡Pero no nos hemos puesto ni una vela, ni un timón, ni nada! ¡No hemos puesto ni timón, ni vela, ni nada! ¡Eh, Mondongo, ¿eso son piedras? ¡Eh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Cuidado, cuidado! ¡Agárrate! ¡Agárrate fuerte, Mondongo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! 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 ¡Vale! ¡Las de delante no las esquivamos! ¡Las de delantero! ¡No! ¡Cuidado, Mondongo! ¡Gárrate fuerte! ¡No! ¡Toma! ¡Ostras! ¡Eh! ¿Has visto que barco más fuerte? ¡Gracias a la televisión! ¡Escuchame! 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 ¡Ostras! ¿Esto qué es? ¡El mundo de la delicia y los valles de la maravilla no mueva esto! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡El barco se está reventando! ¡Se está reventando! ¡Se está reventando! ¡Mondongo, cuidado! ¡Ustras! ¡El siguiente ya soy yo! ¡El siguiente ya soy yo! ¡Adiós, Mondongo! ¡Te quiero! ¡No! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Estamos avanzando, eh! ¡No! ¡Que me voy a reventar! ¡Que no, que no, que no, que no, que no, Mondongo! ¡Quita piedra! ¡Quita piedra! ¡Ay! ¡Ustras! ¡Vamos delante! ¡Vamos delante! ¡Que bonito! ¡Que bonito es esto! ¡Es un bosque! ¡Es un bosque! Eh, yo ya estoy... Vale. ¿Mondongo ha visto que me falta una mano y un pie? ¡Yo te sujeto! ¡Yo te sujeto! ¡Que me falta una mano y un pie! ¡Jejeje! ¿Dónde estamos? ¡Que comimos! ¡El mundo de la pizza! ¡Pizza! ¡Me voy, Mondongo! ¡Adiós, no! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Frios! ¡Mira, Mondongo! ¡Mira lo que he encontrado debajo del agua! ¡¿Es eso?! ¡Son tesoros! ¡No sé para qué sirven! ¡Ah, puedo abrirlo! ¿Puedes abrirlo? ¿Esto para qué sirve? ¡Ah, que son objetos para meter en el barco! ¡Son los tesoros que vamos consiguiendo, Mondongo! ¡Hala! ¡Cómo mola! ¿Te has dado cuenta que son tan bonitos como yo? Bueno... ¡Lucían como mi sonrisa! Oye, mira, vamos a hacer mejor otro barco, ¿vale? Vale... Dime... Esta vez vamos a poner algo para poderlo pilotar, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Que no sé qué digo yo! ¡Ah! ¡Ay, esa sí! ¡Perfecto! Vale, ahora tengo 15 de piedra Yo creo que hay que hacer como... Vale, perfecto Hay que hacer como una coraza, ¿vale? Así, en el frontal Porque si no nos van a reventar Como los barcos piratas ¡Ah! ¡Vamos a poner el cascarón! ¡Eso! ¿Se llama cascarón? ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡El mascarón de proa! ¡Hola! ¡Qué chulo ha quedado! ¡Mira! ¡Ah! ¡Y aquí en la punta! ¡Mira, mira, mira! ¡Quita, quita, quita, quita! Vale, vale Y ahora hay que poner los motores ¿Tiene motor? Tengo motor ¡Ah, sí! ¡En la esquina! ¡Ay, perfecto, Mondongo! Vale, y ahora hay que poner... Ahora hay que... Hay que cubrir un poquito Los lados de esto ¿Tú tienes más bloques? No, no Tío, no me quedan bloques Me quedan bloques para misia, misia Pero me queda, mira, una mesa para comer ¡Ah! Mmm... Sí, nos va a servir un montón esa mesa Gracias, Mondongo A ver... Este bloque ahí ¡Perfecto! Vale Pues yo creo que los asientos ya podemos ponerlos A ver... ¿Los asientos van a entrar? Sí, sí, entran, sí, entran, sí Vale Mira, apretaditos Y ahora ponemos... ¿Ponemos unos globitos así o qué? Así... ¡Ya! Eh... Yo ahí no pondría eso, eh ¿No? Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí está bien, ¿no? Y lo abrimos ¡Hala! Ahí estamos, el cofre abierto Eh, Mondongo ¿Tú crees que así zarpamos así? ¿Y cómo quieres zarpar? ¡Le doy, eh! ¡Venga, vamos! ¡Ahora sí! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Eh, que vamos para atrás! ¡Uh! ¡Vale, vale! ¡Ahora sí lo podemos manejar! ¡Derecha, derecha! ¡Izquierda! ¡Uy! ¡Nos tenemos que compenetrar, eh! ¡Nos tenemos que compenetrar, Mondongo! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Oye, ahora va el doble de rápido esto, eh! ¡Si lo freno! ¡No, pero no lo frenes! ¡Dale adelante! ¡Uuuu! ¡Cuidado, cuidado! ¡Gira, gira, gira! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí, gira! ¡Ahí estamos! ¡Vale, ten cuidado! ¡Vale, ten cuidado! ¡A ver! ¡Nooo! ¡Ostras! ¡Pero qué haces! ¡Vale, no pasa! ¡Porque no lo hemos visto! ¡Se estaba el muro! ¡Vale, por aquí, por aquí! ¡Vale, sí! ¡Hay que darle, espérate! ¡Hay que darle para que se abran! ¡Espera, frena, frena, frena! ¡Ostras, ostras! ¡No! ¡Pero no, para! ¡Para! ¡Ah, son los globos! ¡Son los globos! ¡Son los globos! ¡No! ¡Abre del otro lado! ¡Espera! ¡Y este! ¿Te has fijado que parecemos un cisne? ¡Es verdad! Que pongan a todo el mundo en los comentarios Pero es como llamarían al barco patoeste Alpagato ¡Eh! ¡Se te han ido los globos! ¡Se te han ido volando, ¿no? Vale, sí, sí, lo hemos perdido ¡Tocas! ¡Vale, aquí! ¡No, no! ¡Aquí a tope! ¡Aquí es donde lo disparaban! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Eeeeh! ¡Rápido, rápido! ¡Gira, gira un poquito, gira un poquito! ¡Ostras! 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 ¡Esquiva! ¡Ostras, no! ¡Ostras, son cartas! ¡Es el mundo! ¡Es el mundo! ¡Es el mundo mágico! ¡No estoy tocando ahora mismo! ¡Nada! ¡Toca conmigo! ¡Tienes que tocar conmigo! ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Ostras! ¡Corre, corre! ¡Pasamos, pasamos! ¡Ostras! ¡Corre rico! ¡Me voy a bajar a comer! ¡No, no te bajes! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado, frena! ¡Que viene un tren! ¡Para, para, para! ¡Acelera! ¡Para! ¡Acelera! ¡Para! ¡Ostras! ¡El maldito tren! ¡Que susto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ara que hay! ¡Que hay ahora, que hay ahora! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No! ¡Clases! ¡No! ¡Es clase de... ¡Iquera, izquierda, izquierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Derecha, derecha! ¡Es clase de ciencias, mondongo! Pues a ver, que me busquen a mí para ver si me pueden mejorar un poquito ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¡Hemos perdido la cabeza del pato! Ahora sí que la hemos perdido del todo ¿Eso son bombas? Ya se están cayendo, sí Pues corre, corre Esto tiene muy mala pinta, eh, mondongo ¡Pero para! ¡Para ya, tonto! ¡Pero deja de darle para atrás! ¡No! ¡He perdido mi motor! ¡He perdido mi motor! ¡He perdido mi motor, mondongo! ¡He perdido mi motor, mondongo! ¡No! ¡Esos ketchup! ¡No! ¡He perdido el motor! ¡No! ¡No, mondongo! ¡No! ¡Mondongo! ¡Mi cara! ¡Ey! ¡Yo sigo corriendo! ¡Ah! ¡Me ha reventado! ¡El ketchup! Bueno, mondongo ¿Estás listo para ver nuestro barquito? ¡Estoy listo! ¡Pues dale a cargar ya! ¡Uuuuh! ¡Mira cómo cargar el barco! ¡Madre mía! ¡Pedazo de barco! ¡Y cuantos tesoros! ¡Cuantos tesoros, mondongo! ¡Venga, súbete! ¡Súbete, mondongo! ¡Pero no te subas ahí! ¡Ahora sí que podemos subir arriba! ¡Hombre, claro que podemos subir! ¡Claro! ¡Controla tú el barco! ¡Yo soy el vigía! Eh, no, mejor no Sube, vete conmigo ¡Vamos, mondongo! ¡Vamos a muerte, eh! ¡A por el dragón! ¡A por el... ¡Ahora sí que vamos a llegar! ¡Las dos ya se han caído, sí! ¡Las dos ya se han caído, eh! ¡Las dos ya se han caído, eh! ¡Bueno, vale, vale! ¡Oye, oye! Esto va muy bien este barco, eh! ¡Es precioso, además, nuestro barco! ¡Es precioso! ¡Y llevamos un montón de tesoros! ¡Que se los vamos a entregar al dragón! ¡Por si nos quiere comer! ¡Para que no nos coma! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Yo creo que es buena idea, eh! ¡Vamos a comprar al dragón! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Bueno, pues ya tenemos un tesoro menos! ¡Bueno, no pasa nada, mondonguito! ¡Escúchame! ¿Qué tal si me dejas a mí llevar esto mejor? ¡Yo no lo estoy controlando! ¿No? ¿No lo estás dando ni para atrás? Lo que pasa es que... Lo que pasa es que pesa demasiado y se está yendo Sí, yo creo que tenemos demasiado peso arriba, eh, mondongo Bueno, no pasa nada ¡Cuidado, cuidado, engranaje! ¡Cuidado, engranaje! ¡Cuidado! ¡Oh, Dios! ¡Otro! ¡Otro tesoro! ¡No pasa nada! ¡Uy! ¡Uy! Que iba a volcar el... ¡Uy! Iba a vol... Iba a volcar el... ¡No puede ser! ¡No, no, no, no! ¡No podemos volcar! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, no, cuidado! ¡Cuidado, sí! Cuidado, estoy teniendo un montón de cuidado, mondongo ¡Oh! ¡Estamos en un mundo de patitos! ¡Ah! ¡Son palomitas! ¡Y están apareciendo! ¡Eso son cartas! ¡Me están reventando las cartas, mondongo! ¡Y me disparan bolas! ¡Corre, mondongo! ¡Uy! ¡Corre! ¡Ya nos están reventando! ¡Corre! ¡Me están reventando, mondongo! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡No pasa nada! ¡No! ¡No! ¡Eh, mondongo! ¡No, mondongo, no te tires! ¡No! ¡Voy yo solo, mondongo! ¡Voy yo solo! ¡Confía en mí, por favor! ¡Yo confío en ti! Ostras, es que estoy sobreviviendo, estoy sobreviviendo, mondongo, eh ¡Así me gusta, sobrevive! Pero, eh... ¿Nivel de confianza en mí, mondongo? 800% ¡Que digas! ¿Tanto? ¡Hombre! Eh... No sé con qué vas a pagar al... Al dragón, la verdad Eso te iba a decir, yo que no sabía con qué iba a pagar al dragón Porque se me ha caído todo A ver... Vale, no... Para empezar, no voy a llegar al dragón Porque hay una... Hay una lavadora que se ha abierto aquí Y me va a tragar ¡Por la izquierda, por la izquierda! ¡Que no puedo moverme! ¡Que no me puedo mover! Ostras, encima me tiro ahora ¡No! 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 ¡No!